Se ha pronunciado Oscar Sampaio, reconocido ambientalista de la región del Magdalena Medio, ante el licenciamiento de la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para un nuevo piloto de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking en Puerto Wilche, Santander. Observamos con preocupación el nuevo contrato especial de proyecto de investigación Platero, que avaló la Agencia Nacional de Hidrocarburos a la empresa ExxonMobil para realizar otro proyecto piloto de fracking en el municipio de Puerto Wilches y aquí en la región del Magdalena Medio. Llamamos al gobierno nacional a que cumpla con estas recomendaciones que estableció el supuesto comité de expertos y que el Consejo de Estado asumió como una obligatoriedad para que se desarrollaran estos proyectos piloto. El nuevo pozo para el piloto se denomina Platero y la licencia le fue entregada a la ExxonMobil. La empresa estadounidense ExxonMobil, recordemos que esta empresa tiene varios delitos ambientales en diferentes partes del mundo, al igual que ha llevado prácticas violatorias a los derechos humanos en países del África. Entonces nos preocupa esta realidad y llamamos a la comunidad del Magdalena Medio, a los habitantes de los diferentes municipios de la región de Barranca, de Puerto Wilches, de Sabana de Torres, a movilizarnos en contra de esta nefasta técnica. La corporación Yariguíes, a la que pertenece Sampayo y otras entidades que se oponen a la técnica del fracking en Colombia, ya han adelantado en Puerto Wilches varias manifestaciones de protesta en contra de los pilotos aprobados por la ANLA.